Buenas tardes Pablo ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy feliz de hablar con vosotros Lo mismo decimos, ¿a dónde estamos llamando? Estáis llamando a un gallego que vive en Chiclana de la Frontera, en Cádiz Mira tú, viajero Eso de este fin de semana voy a casa, ma Cuidado No, si lo peligroso de eso es que acabas con acento mixto y al final no hay que tener muy claro de dónde Que va, esta historia empezó con voy a comprar tabaco Yo tengo un poco más suerte porque tengo la entrada en casa de mi madre prohibida, en casa de mi hermano solo me dejan entrar para ver deporte y tampoco me dejan salir mucho de aquí de Chiclana porque tengo un niño pequeño y mi mujer se pone de uñas como mucho me dejan más el salón de dentro a ver fútbol americano, fútbol europeo La madre no te acoge en casa tu hermano solo te quiere por el deporte tu mujer no te deja salir Un paisano del norte Nada que no conozcamos Sí, me parece que estamos todos vamos más o menos por la misma onda Dinos los apellidos de tu padre y de tu madre que al no dejarte entrar en casa le tenemos especial cariño Vale, por parte de Padre Suárez y por parte de Madre Meirama Meirama, la de Pulpo la de Pulpo a Feira que hace la señora Meirama Exactamente, exactamente Sí, parece que tengo entendido ya que me voy a cantar en su casa que últimamente está perfeccionando la técnica pero bueno a ver si a estos si me caso alguna cosa de estas se diga Debe ser que estamos viviendo un pecado con niños sin casarse te lo digo de verdad te lo digo de verdad Están más descansados de los palos ya solo se los da el pulpo y le está quedando ahora la señora Pablo Hablando de palos ¿querías hablar de algo en concreto? Bueno, pues mira muchísimas cosas Bueno, primero que nada hay una cosa que sí que quiero hacer que en conjunto quiero felicitar porque mira, yo soy recién llegado al mundo del fútbol americano llevaré un par de años viéndolo de modo semanal o sea mis dos, tres partidos no me quita nadie pero es muy difícil hacerte hueco en este mundo en este mundo del fútbol americano puedo hacerlo de algún modo si no es por gente como vosotros y gente como los de Café Lombardi etcétera tampoco es cuestión de hacer publicidad incluso aunque trabajen con vosotros será el TASAM Sí, sí, de ellos puedes hacer publicidad o la que quieras son hermanos Pero es mucho más fácil hacerte un hueco entender formaciones reglas absolutamente de todo gracias a a todo el trabajo que hacéis porque hombre, yo tengo la ventaja de que hablo hablo inglés y hombre podría acudir a la televisión americana etcétera pero bueno hacerlo de manera familiar a través de vosotros a través de la gente de Café Lombardi hace que para alguien que llega nuevo a este tipo de entretenimiento sea mucho más fácil y además se haga mucho más divertido yo me paso las semanas esperando que llegue el miércoles de zona roja sean tres horas y media como son algunos o sean dos horas de verdad felicitaros porque lo que hacéis es primero es muy grande y luego con los medios que entiendo que tenéis pues la verdad es que es para quitarse el sombrero de verdad que a mí me tenéis ganado muy agradecidos Pablo muy agradecidos de verdad no de verdad agradecido yo porque de verdad seguramente no tendríamos los que ya te digo los que somos no tendríamos acceso a mucha información incluso a opinión porque a veces la opinión también te ayuda a aprender cosas a buscar información escuchas cosas intentas aprender de verdad las gracias a vosotros y de verdad no lo dejéis de hacer porque nos lo hacéis nos lo hacéis muy fácil y nos lo hacéis muy divertido y luego como recién llegado a la liga bueno me gustaría preguntaros 100.500 millones de cosas pero bueno primero que nada tengo una incógnita que bueno que sí que me gustaría comentar con vosotros y que vosotros divagaseis sobre ella porque mira el año pasado sobre todo a partir de las Wildcats se vieron partidos defensivos como el Minnesota que aquello fue una oda a las defensas estaban los Denver Broncos y este año en cambio hemos visto todo lo contrario hemos visto fútbol muy ofensivo además puntuaciones muy altas durante todos los playoffs vosotros creéis que va a seguir de la misma manera o la liga va a volver a tornar a defensas fuertes y equipos construidos desde atrás yo hubo un tiempo en que pensé como todo el mundo que este tipo de cosas son cíclicas yo ya no creo ni que sean cíclicas son imprevisibles son puntuales no tanto azar como cuadre cada temporada este año ha sido una explosión brutal de los ataques ha sido una maravilla ver los ataques pero supongo que estaréis muchos conmigo en que la Super Bowl por ejemplo con mogollón de puntos la primera mitad la defensa de Atlanta sorprende a propios extraños y limita a un ataque tan increíble como el de los Petrios y que decir de la defensa de los Petrios en la segunda mitad contra el ataque de los Falcons que todos consideramos que ha sido el mejor ataque del siglo del siglo y durante toda la segunda mitad los pararon yo creo que estas cosas lo importante para ganar es un equilibrio y que tu equipo sea magnífico en todos los órdenes y a veces es un poco mejor el ataque a veces la defensa a veces los equipos especiales yo ya no creo ni que sea cíclico simple y llanamente lo que corresponda a cada año con los mejores equipos y yo también creo que un poco a veces mínimamente porque todo afecta pero lo que viene desde el draft si vienen jugadores muy preparados en ataque o muy preparados en defensa se nota este año han llegado muchos offensive line entonces es normal y varios receptores ha llegado Zicky Elliot Melvin Gordon prácticamente que no se le ha dado un rookie porque lo que hizo el año anterior fue ridículo David Johnson eso es han llegado muchos jugadores muy jóvenes al final le veo en Mel que lleva cuatro años en la liga son jugadores muy 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 buenos hay mucha juventud en los ataques que los han hecho explotar este año por ejemplo se supone que viene mucha más defensa o sea que probablemente en el próximo año o el siguiente volveremos a ver otras defensas fuertes por ese lado y yo creo que siempre influye es que nunca se sabe yo creo que sabes lo que influye también mucho las lesiones como los cinco mejores equipos de la NFL o los seis mejores equipos los más no sé los seis mejores defensas y los seis mejores ataques sufran un par de lesiones que se les venga bajo el chiringuito se da la vuelta a la temporada y se da la vuelta al tipo de liga que vamos a ver yo creo que este año ahora no claro es que hablando de memoria ahora no recuerdo pero los equipos que han tenido grandísimos ataques ninguno han tenido lesiones super decisivas sin embargo el año pasado sí que Aaron Rodgers a Cincinnati se le cayó el chiringuito a los Steelers se le cambió yo también porque bueno fue Dalton en los Bengals que para mí estamos siendo el mejor equipo los Falcons de este año eran los Bengals del año pasado luego se estuvo Big Ben lesionado muchísimo también estuvo lesionado Leveon Bell Antonio Brown Antonio Brown de Patriots también entonces yo creo que las lesiones marcan mucho lo que pueda ser el final de temporada que es con lo que nos quedamos al final tú ahora te pones a recordar la temporada a temporada te acuerdas a partir de Hacienda Gracia siempre lo que decimos siempre que es pretemporada entonces yo creo que posiblemente lo que marque si un año va a ser muy ofensivo muy defensivo va a ser curiosamente las lesiones ofensivas yo sigo pensando que para ganar pueden ganar los Broncos como ganó el año pasado pueden ganar los Ravens como ganaron en el año 2000 pero Seattle tenía un ataque espectacular en general todo el mundo tiene de todo los equipos que ganan son equipos que normalmente tienen muy bien balanceo ataque-defensa a lo mejor tienen un poco mejor la defensa que el ataque en el caso de Seattle yo ahí no sé cómo decirlo la defensa era brutal pero es que el ataque con Marshall Lynch y con Wilson era igual de brutal los Patriots toda la vida han sido un equipo muy bien balanceado el equipo que gana normalmente es un equipo que está muy equilibrado el que ha ganado este año es el mejor de los dos claro hombre si quitamos a los Broncos del año pasado que en ataque iban más bien flojetes y en defensa eran unas verdaderas bestias sí pero los los Indianapolis Colts o los New York Saints se puede decir lo mismo no el año que ganaron los Broncos pero los que eran una defensa bestia y los Saints siempre y off los dos defendieron pero espera el año que ganaron los Colts tenían los dos mejores defense de la NFL estaban en su equipo uno de ellos estaba lesionado no estaba lesionado el año que perdieron sí pero jugaron los dos Robert Matis pero si hablamos de un ataque sin defensa dice no es que es ataque sin defensa podemos hablar de los Saints tampoco era una defensa muy no era una defensa dura era dura lo que era era súper oportunista eso es correcto pero que empleyó fue una defensa definitiva o sea que fue decisiva pero hasta el punto que iba a lesionando pero no solo eso sino que además era una defensa suficientemente buena como para que el ataque de los Saints de Breeze se volcase claramente hacia pases cortos hacia el juego de carrera a dominar el tiempo cuando Breeze es lo único que no ha hecho probablemente se nos había olvidado Green Bay el año de Aaron Rodgers si que es verdad que la defensa no era joven que era pero también era oportunista no era una gran defensa era bastante mejor que la de los Saints no tenían que hacer lo que hicieron lo de los Saints de hecho fue una defensa tanto ataque como defensa que empezó la temporada bastante irregular es que todo ese equipo mejoró mucho en diciembre en todos los aspectos del juego como ves a todos los equipos le sacamos punta en cualquier momento hay que jugar bien en todos lados la rara avis ha sido Denver el año pasado probablemente los Saints por la circunstancia de ilegalidad y de la verdad es que cuando hablamos de esas cosas la gente de los Saints se pone enferma oye lo sancionó la liga y estuvo un año entero sin poder entrenar a son peito no se quien se enfadará pero es lo que hay pero antes se sancionó después antes no estaban infringiendo reglas las reglas cambiaron en cierto aspecto bueno vamos vamos a otro tema vamos a otro tema no pero hay que dejarlo claro sí que quería encenderte hombre no pero hay que dejar cosas claras le sancionan porque inflinquían las reglas efectivamente no le sancionan a posteriori sí sí les habían sancionado por un exceso de agresividad no por montar por montar una por montar una caza de recompensas en el vestuario ellos tenían con conocimiento del entrenador principal y con aparentemente fomentado por el coordinador defensivo una especie de porra en el que pues si lesionabas a un cuarto de bate llevabas ellos iban haciendo una especie de fondo de pues una la típica caja la típica el típico bote un bote de porra y entonces era un bote de porra que según la fortaleza pues los sacs que conseguías la tal no 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 era lesionables no pero era lesionables había de todo había de todo o sea bueno digamos que era un poco el bote de el bote de los matones pero no solo matones también estaban sacs intercepciones ellos lo que pasa es que la cosa se les fue de madre y de hecho la sanción independientemente de que fueran a lesionar era porque eso es ilegal pero no puedes montar un bote para pagar dinero por conseguir un sac aunque eso pudiera ser ni siquiera eso es legal o sea que la sanción fue pero que mal no le salió vamos a ver se llevaron la sanción y dice que nos quiten lo barilado se mueren se mueren de risa pero no quita que están mal esto es la teoría lo que digo que me sancionen todos los años oye también se sancionó a los a los patreos no con el de flagate que también sino con el spygate nadie les ha quitado ningún anillo todos los años todos los años vuelve a aparecer más al folk diciendo que la de los rams es suya todos los años pepe además lo explica muy bien porque es uno de las dos karmas que repite muchas veces los seahawks y lo vimos en la superbowl los falcons en cada jugada defensiva hacen un holding porque a la larga sabes que van a pitar uno de cada cinco uno de cada seis claro ya está a ver que tenía muchos temas y ya nos hemos pasado de tiempo con el primero no 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 y además vamos a mí si nos pasamos de tiempo tampoco pasa nada escucharos y aprendo aprendo una barbaridad es que tenemos entre ceja y ceja bueno ellos yo tengo en el medio de la ceja la idea de de hacer el programa un poco más corto y tenemos que acortar también no 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 tenemos que acortar también las llamadas no pero vamos tú dinos lo que quieras otra pregunta venga como di mira yo sé que esto el primero que lo escuche y si mi hermano que seguramente se escucha la mañana que no sabe que esté hablando con vosotros me oye se va a enfadar porque primero yo soy patriot pero yo no puedo dejar de haceros esta pregunta realmente claro preguntarlo después del pasado domingo puede parecer un poco una estupidez por mi parte pero es brillo tan bueno como parece porque quiero decir yo veo a lo mejor los partidos de los patriots y si el tío tiene un dominio sobre el juego aplastante sobre todo es un mariscal de campo excepcional de eso de eso no hay duda pero yo veo otros quarterbacks de la liga con otras cualidades que a lo mejor sí que me parecen más devastadores en su juego como por ejemplo puede ser Aaron Rodgers lógicamente Cameron Newton Drew Brees no sé va no 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 va a decir Michele una cosa yo voy a decir solo una frase y luego que diga a Mariano todo lo que tiene que decir al respecto vale porque esto va a ser así pero yo voy a decir solo una frase que es la única que quiero decir a este respecto si es tan bueno como parece yo creo que siempre siempre se le ha achacado un poco a Brady la falta de tener un brazo muy potente que al final es una de las cosas más espectaculares de la liga Cameron Newton Drew Brees Elaine Manning o sea bueno Elaine Manning también Peyton Manning Aaron Rodgers muchas veces lo han sacado eso de bazooka de 50 yardas Tom Brady también pero como es algo más excepcional porque él es más de controlar el juego y con el total dominio que tiene creo que es menos espectacular pero eso no quita que sea el mejor no quita Mariano Speak no yo no si no hay ningún speak yo sabéis que llevo defendiendo años que es el mejor jugador de la NFL entonces no lo voy aquí a ampliar ¿qué pasa? mira nunca he puesto este ejemplo lo voy a poner hoy porque alguna vez lo he pensado pero como no me gusta mezclar fútbol con fútbol americano pues mira cuando se habla de porteros sobre todo mira en Argentina este debate es muy típico me acuerdo además hace años que había dos porteros buenísimos en Argentina uno jugó en el Atlético de Madrid durante un tiempo uno era un palomitero bestial Germán el mono Burgos no 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 era otro palomitero pero Burgos también era y el otro era un jugador absolutamente sobrio entonces la diferencia fundamental y el del Atlético lo contaba en una entrevista decía no yo es que siempre me coloco unos 10 centímetros mal o sea me descoloro es que se me olvidó el nombre ¿Leofranco? no no es anterior ah puede ser el pato Fillol era Fillol efectivamente era Fillol en la época de Fillol estaba Fillol los dos porteros grandes de Argentina eran Fillol y no me acuerdo el nombre del otro si nos están escuchando argentinos dirán que ignorantes porque además de verdad el debate que viene en Argentina sobre Fillol y el otro no me acuerdo y entonces uno era muy puede ser Hugo Gatti a lo mejor que puede ser Hugo Gatti esto era claro estamos hablando de cuando éramos jóvenes bien uno era palomitero el otro era muy sobrio entonces en Argentina siempre estaba el debate de quién era mejor entonces estaban los que eran más de Fillol y Fillol siempre contaba que él se colocaba siempre 10 centímetros más a la izquierda para estar un poco descolocado y poder hacer grandes palomitas que eran muy espectaculares y que a la gente le encantaba yo creo que el problema que tiene Tom Brady es que se parece más a ese portero sobrio que está siempre colocado entonces a Brady no le debes hacer muchas cosas que parezcan espectaculares lo que pasa es que lo hace todo bien entonces y luego yo sí que creo lo que dije ya hace dos o tres programas no creo que Brady tenga el talento innato que tiene Aaron Rodgers ni creo que tenga el talento innato que tenía Peyton Manning ni probablemente el que tenía Dan Marino lo que pasa es que la capacidad de trabajo y la capacidad de y el esfuerzo que ha hecho este tipo durante tantos años o sea Tom Brady todos los años se marca un mes y medio en offseason de perfeccionamiento de la técnica de lanzamiento para intentar mejorar todavía el release estamos hablando de un tío que tenía 40 años esto es una cosa que le ha hecho toda la vida o sea la profesionalidad que tiene Tom Brady no la tiene prácticamente ningún cuartel de la NFL entonces yo creo que se juntan tantos factores de ser un tío sobrio que para alguien que lo que quiere es el espectáculo por supuesto a mí me parece mucho más espectacular Peyton Manning me parece mucho más espectacular Dan Marino o me parece mucho más espectacular Aaron Rodgers en mi opinión uno de los secretos de Tom Brady está en la sobriedad es que no le ves hacer cosas tan tal pero es que son increíbles las cosas que hace sí es como ver a Xavi jugar dice si hace todo fácil cuando jugaba en la selección de Barcelona claro pero es que hacerlo fácil es lo difícil me parece acertadísimo esa metáfora con Xavi me parece acertadísimo entonces hay muchas veces que tengo la sensación estoy viendo partidos de Tom Brady de verdad y estoy alucinando y la sensación que tengo me provoca cierta frustración pero digo es que hay tanta gente que no se da cuenta pero porque es que es sobriedad es un parece que no hace nada el partido del otro día que la han criticado mucho en la super la han criticado diciendo que empezó jugó muy bien los últimos 3 drives hoy me he vuelto a ver el partido un par de veces este señor lanza 62 pases y malos malos pues hay uno que se le escapa de la mano y se le va un poco efectivamente lanza un globo lanza una intercepción que le leen perfectamente la jugada con lo cual es un grave error pero el de los 62 pases el lanza entre los completos son pases tensos seguros van colocados más los 2 o 3 drops que hay o más que drops porque no hay muchos drops lo que hay es muy buenas coberturas que meten la mano en tal es que este señor de 62 lanza 51 52 pases perfectos es que eso es una auténtica barbaridad lo que pasa es que bueno a mi hay cosas yo fíjate comentas lo del otro día y hay algunos pases claro esto cuando lo ves a cámara lenta según que determinados ángulos tú por ejemplo ves hay algunos pasos de Aaron Roger que el tío parece que los mete en ventanas de 50 por 50 centímetros cuadrados es una cosa impresionante y en cambio hay pases de Brady que dan la sensación de que no van con la tensión y yo a veces acuso que muchos de los drops que puede tener a lo mejor pues uno de sus receptores favoritos que se ve el man a veces hombre tiendo a pensar que es por la calidad del pase porque en muchas ocasiones van van más bajo de lo debido a ver llevo dos años viendo fútbol americano tampoco es que yo tenga una gran idea y a lo mejor lo que estoy diciendo es una gigantesca estupidez pero sí que tengo esa sensación de que por ejemplo lo ves contra los Steelers cambiando la formación a 5 segundos del play clock cambiando completamente la formación cosas excepcionales pero a la hora del pase no sé tengo pequeñas dudas mira él los completa y los completa bien y tira tenso no tira fuerza es un tío que no tiene muchísima fuerza pero tira unos pases tensos los tira como tiene que tirarlos normalmente los coloca bien Brady cuando está agobiado lanza bajo casi siempre lanza abajo cuando están agobiados Brady cuando está muy excitado sobre lanza y lanza un poco lejos de hecho en el partido en este partido hay un pase a Edelman que se iba solo que se lo lanza un par de yardas más allá y se nota se lo ves y en esa parte donde está jugando mejor sí que sobre lanza un par de veces o tres lo que no va a saber a Brady es hacer las jugadas esas que estás nombrando de Aaron Rodgers porque el mismo Brady dice que él no las va a hacer porque no puede pero es que es que yo creo que hay que pensar en una globalidad no sé chico lo bonito de esto ¿sabes qué es? que cada uno hay tantos jugadores buenos que cada uno puede elegir sus favoritos eso antes del domingo además el plico gana eso antes del domingo a mí me parece que el partido este es el debate muerto del año se acabó se acabó ya no hay más que hablar este debate ha fallecido sí es obvio que ha fallecido porque a ver o sea es que Brady no es perfecto ¿cómo? perdona ¿quién soy yo para discutirle a alguien que tiene 5 anillos? no, no, no Pablo no me entiendas mal no te estoy diciendo que no opinen ni que digan lo que te has que decir además todo lo que has dicho hay otra gente que lo ha dicho evidentemente la inmensa mayoría ya no pero oye es todo abierto a interpretaciones lo que pasa es que no sé si os pasa a los demás a mí he llegado he llegado a un punto de hasta aquí hemos llegado el ejemplo es muy sencillo él se pone a jugar en eso en Shotgun bueno él estuvo todo el partido jugando en Shotgun pero él se pone enoja del Shotgun en los últimos en el último cuarto y en la prórroga en la prórroga o sea en el tiempo extra con toda la gente viéndolo de pie yo ya estaba escribiendo la crónica Pepe estaba ya pero ha sido un anime hablas con cualquiera que hables te dicen la prórroga todo el mundo la dio por la dio por esta sabes que Tom Brady va a cruzarse el campo y van a ganar sin que detenga el balón adelante y lo sabes ganan la moneda enfoca la cámara más rayan y la cámara más rayan es a la ducha y lo otro que sabes es que no va a haber ningún pase de 50 yardas rarísimo no es que sabes que va a agarrar y va a hacer pim pam pim pam pim pam pim pam y eso es arte chico totalmente si si no está claro además lo comentasteis en el podcast que hicisteis después del partido que en el momento en el que ganaron la moneda y yo creo que la gran mayoría de los que estábamos viendo el partido sabíamos lo que lo que venía justo después yo digo para mi alegría lógicamente yo digo que hubieran ganado incluso perdiendo la moneda pero bueno como nunca lo sabremos tampoco va a ninguna Pablo mil gracias mil gracias por tu llamada sí que llevamos ya ha sido un placer un saludo pues nada de verdad muchísimas gracias y insisto felicitaros por el trabajo de verdad y nada muchísimas gracias por la llamada y nada y estaré atento para seguir escuchándose gracias amigos sin vosotros imposible hasta luego un saludo hasta luego hasta luego anda que no tiene que morarse de los patrios en realidad no les envidio yo tampoco creo que te aburres de ganar no eso no ahí discrepo contigo porque no has ganado yo no creo que me aburriese nadita nada de ganar yo creo que sí nada ni una coma me iba a aburrir yo yo tengo muchísimo como todo el mundo muchísimos amigos por eso por eso tengo muchísimos amigos que son del Madrid y de Barcelona y ven los partidos de ganar yo no sería como ellos yo no me aburriría nada esto es como lo de la lotería si me toca a mí si me toca ya hago yo Alberto ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? muy bien me alegro ¿a dónde estamos llamando? estoy llamando a Madrid aunque soy de Valladolid como Mariano joder lo cumples todo ¿y dónde? ¿qué parte de Madrid en concreto? estoy viviendo en Rivas Rivas vacía Madrid Alberto ¿apellidos? aquí parezco la línea de cercanías correspondencia con la risa me da por otra cosa me vas a honrar bien Tobar ropero según lo ha dicho ya el reconocido ¿tú qué haces llamando a esto? pues mira la verdad es que llevaba pensando llamaros desde hace mucho tiempo y decía mira les voy a llamar para preguntar ¿cómo puede ser tan friki? ¿eres fan del programa Alberto? llevo dos años escuchando no me entero de nada que no me entero de nada pero es muy divertido bueno pues yo creo que esta llamada en concreto debe responderla Mariano no no yo me voy a responder si yo que yo sepa es que Alberto es mi hermano pero lo acabo de ver ahora mismo porque además que yo sepa yo tengo otro hermano que vamos no es que se vea fútbol americano es un auténtico enfermo desde hace muchos años pero en lo que a mí respecta Alberto tú no has visto un partido de fútbol americano en tu vida he visto uno el del domingo ¿qué tal? ¿te gustó? suficiente para llamar no no sí además lo llamaba por eso es decir es el primer puñetero partido en mi vida que veo ajá y de hecho lo vi digo bueno con las cosas que me han estado contando estos días a lo mejor consigo entender algo porque es el primero que veo y nada una hora antes estaba intentando configurar el Apple TV para poder verlo sí ni para joder ni idea que en el Apple TV había una aplicación para ver la cosa familia alucinante y me puse a ver vídeos haciendo tiempo es que aquí hay una cantidad de cosas flipantes y nada yo me puse a ver el partido con aquello de bueno a ver qué pasa y fue impresionante ha sido increíble además que yo me iba acordando de las cosas que iréis contando yo lo que te comentaba cuando te escribí que te ponía lo de bueno es verdad que no te he dicho quién era pero era un poco la yo cuando me puse a ver el partido me iba acordando de las cosas que decíais entonces empecé a ver el partido y bueno los primeros drives suelen ser de tanteos sobre todo los patios pero bueno pues yo empecé a ver el partido y efectivamente los primeros drives parecía que eran de tanteos y lo que estaba pasando era de tanteos que yo no lo entendía muy bien pero claro luego empecé a ver a estos tíos de los falcón que no hacían más que meter puntos pero a lo visto y yo veía la cara de un tío que era el doce que parece ser que es Tom Brady por lo que me he enterado luego las estaba pasando bastante putas por la cara que veía y digo es que esto no es lo que a mí me contaron en el guión de lo que iba a pasar que esto no tenía razón de hecho yo al llegar al intermedio le escribí ahí en el whatsapp que tenemos de oye me vi a la cama porque esto parece que no hay mucho que ver entonces me acordé todo lo que contabais esta semana que decíais que no que esto no era así que si va a haber 35 minutos de descanso y el tal Belic que es capaz de darle vuelta a todo que no nos preocupemos porque esto en realidad se iba a resolver en el último minuto en el último drive cuando vosotros decíais la encuesta de que si iba a ganar ya ganaban por 3 ganaban por 4 a mí eso no me encajaba por ningún lado joder pues se iban perdiendo de 28 joder me he dormido un carajo y bueno el primer partido que he visto en mi vida es una porquería yo me acordé de vosotros y dije voy a darles un voto de confianza y lo voy a ver joder empiezas a ver la segunda parte y dices joder de hecho es gilipollas porque aquí me parece que no está cambiando nada hasta que de repente agarran el balón y pues lo mismo lo que comentabais vosotros además yo sí que he visto algún partido de fútbol americano algún rato de estos que pones a ver y yo lo que veo es que da todo acelerado entonces que juegan muy rápidamente que enseguida se vuelven a colocar para el siguiente drive que tiran a la banda para que desde tiempo enseguida tiran porque yo veía el reloj y yo veía tres minutos y medio y digo que en ese tiempo no les va a dar tiempo pero ni a dar ni a tener un tiempo muerto y veía al Tom Brady este con una paz con una tranquilidad cogía la pelota y se juntaba con la banda esa y todavía les decía a Kevin pero tío que te quedan tres minutos que no había salido de banda que es cuando creo que se paró y no y seguía con tranquilidad y entonces ahí lo vi ahí me convirtí en un believer y dije estos tíos aparte de que sean unos cliques algo debéis de saber no, no, no quiero quitarte toda la razón Alberto quiero quitarte toda la razón porque si en algo acertamos esta semana pasada fue mera casualidad porque que levante la mano el que esperaba que iba a ponerse 25 puntos arriba Atlanta que iba a remontar 30 puntos en nivel inglés no eso eso te digo yo que no eso te digo yo que no nos malinterpretaste porque eso no, no ni lo soñamos soy de a ti lo único que no valorabais o decías era la posibilidad de que luego los patios volvieran a meter otros 20 y pico eso es eso era perfectamente posible o sea que si que lo valorabais como una opción además decir como no pasen de 30 eso si lo dijimos además lo comentamos luego aquí durante el partido es que no han pasado de 30 pero que la gente sepa que es puñetera casualidad que aquí todavía parece que narices sabemos un puñado sabremos que sí sabremos pero lo que pasó en esta Super Bowl nadie nadie lo predijo nadie a ver espera vamos que acabe de contar la crónica Alberto yo no me fui a la cama en el intermedio por lo que vosotros dijisteis la semana pasada no, no, no en 6 3 de mañana ya me hubiera gustado que hubiera metido 54-3 y haberte escuchado para decir lo que nos hubieras dicho es muy divertido porque luego al final ganas empiezas a ver ves un tío rubio que le da la mano al Tom Brady y dices coño ese debe ser Godel están pegando yo el tío a la persona que más se veía y dices coño esa me suena era la Giselle Bunche tú conocías la Giselle Bunche de nadie más el Gronkowski le confundo con el kicker Gostkowski claro es lógico son hermanos de verdad que yo esto no lo había visto en mi vida este partido yo no sé si la yo que viene de seguir enganchado pero lo que contasteis la semana pasada a mí me sirvió para ver el partido para disfrutarlo para entenderlo y para no irme a la cama mira tú mira tú que alegría oye pues dile algo a Alberto no que voy a decir no saludas a tu cuñada o algo estoy aquí llorando de risa te voy a decir una cosa entre nosotros he visto el partido esta mañana dos veces otra vez y he seguido sin enterarme de nada porque he venido aquí con teoría sobre lo que había visto y hemos empezado a discrepar otra vez y voy a llegar a casa otra vez esta noche para volver a verlo porque se me han escapado cosas que tengo que volver a ver o sea que este deporte es muy complicado no pero vamos ya os digo una cosa que mi hermano que vamos además nos escucha no sé por qué porque se muere de risada con las tonterías que decimos pero es muy divertido pero siempre me dicen os escucho pero no sé de qué habláis hay mucha gente sí pero eso no lo digas vaya que no estamos ahí de hilo musical pero que haya que habéis hecho me quedo con el del lunes cuando decíais que habían cansado a la defensa de los falcons porque esa es otra macho cuando yo estaba viendo el partido yo al principio decía coño aquí hay algo que no falla que digo que no coincide porque vosotros decíais que la defensa buena era la de los patios y los que atacaban eran los falcons y yo veía una defensa la de los falcons que dices coño esto no estaba en el guión eso es lo que me ha desconcertado es decir estos tíos además de ser la defensa el ataque más alucinante porque en cuatro patadas se plantaban delante estaban haciendo una defensa que al tipo este al Brady o como se llame le tenía unos ojos desencajados que yo no creo que quisiera venir a la bucha digo esto no encaja esto no va bien es que no encajaba pero cuando decíais el lunes lo del descanso las claves del partido el descanso los 35 minutos de tiempo para replantear para Belichi suficiente es una siesta suficiente seguro que replanteó cambiaron y eso echaron una siestina de 15 minutos para salir os voy a decir una cosa lo que nos está contando yo se lo he oído contar en las últimas en las últimas 48 horas a muchísima gente esta final va a aficionar al fútbol americano a miles de personas en todo el mundo porque está todo el mundo entusiasmado con lo que vio es el primer año que no he oído a nadie decirme es que esto va muy lento porque es que además el partido no tuvo parones no no fue bastante rápido y aún habiendo prórroga fue bastante rápido es verdad si fue muy entretenido si fíjate yo en linkedin que tengo una cuenta profesional cuelgo vuestros podcast madre mía lo único no profesional que cuelgo es lo vuestro y de ahí esta semana gente que me llamó y me dijo joder que partidazo macho lo viste mira me encanta que toda esa gente que se va a enganchar y seguro que es verdad que esto ocurra cuando vean el año que viene un Titan Browse van a decir pero esto que ya no le veo eso no es para nadie ahí ahí no conoces ni a la munche tengo un año para aprender algo pero joder es que los Titans a mi me suena un poco todavía es para los Fortinites o los Redskins que podría decirte los Red Sox pero creo que no va a decir no esos son otros cuidado esos son de béisbol no rieguemos no rieguemos yo sé que tengo camisetas porque tengo ahí cuando el friki de mi hermano que a veces creo que es adoptado porque esto no tiene ningún sentido me trajo unas camisetas me trajo unas goras que yo las tengo ahí a mis hermanos bueno hace poco tengo también una de los de los de Notre Dame coño tengo el el panito verde de Notre Dame que además os lo ofrecí hace muy poco os acordéis oye a mí esto me parece una gilipueva de sudadera a queridnos la regalo porque vosotros como sois muy friki a lo mejor os gusta tengo ahí una cantidad de cosas en el armario que a mis hijos les encanta mirar porque tienen los discos y son frikadas vuestras tío el fighting Irish pues nada ha estado aquí lo importante es que te mira eh es increíble que por fin después de tantos años haya conseguido que veas un partido de fútbol americano el diario de Patricia mi hermano ha visto el fútbol americano lo puedes apuntar ahí en el un clic de un árbol y te hiciste un libro y tu hermano vio un partido ya macho está todo conseguido oye el programa está muy bien es verdad que yo soy el típico tío que no se entera de nada las llamadas algunas son tremendamente divertidas ah tío pero tú eres familia o sea aceptamos todos los pilopos todos pero el de la familia casi que no coge ojo lo cogemos igual va para el va para el zurrón igual pero yo que sé fíjate que esta familia bien podría decir que es una mierda correcto además eso sí te voy a decir una cosa siendo de mi familia lo normal es que dijera ya me conocéis a mí también porque como insisto en que se ha adoptado bueno querido Tobar por el por el cariño que le tenemos a tu hermano que es nuestro jefe muchísimas gracias por la llamada y me ha gustado que hayas honrado mi apellido tío abrazos un abrazo hasta luego hasta luego mira tú parecemos el Cárdenas en la radio te acuerdas cuando José María García ponía a las madres acababa de llegar acababa de llegar Iñaki Gastón de subir el Tourmalet y lo tenía ya pillado y tu madre te quiere decir algo que momentos tan sonrojantes ha dado la radio española mamá eso no mamá ahora no hijo mío que bien ha subido que bien que bien mamá no lo que es curioso esto es de verdad años intentando que viera un partido igual que el otro es un loco pues ha visto el bueno y ha visto el que había que ver ha visto el que había que ver esto es habilidad puntería total ay dios ¿Albert? Yago ¿qué tal hombre? ¿a dónde estamos llamando? buenas tardes buenas tardes eso es a Madrid te estáis llamando a Madrid no serás también bueno déjalo ¿a qué lado de Madrid? pues Arturo Soria la zona de Arturo Soria correcto aquí al lado de hecho aquí al lado efectivamente estamos muy cerquita eso es dinos los apellidos Ramos Rodríguez de Rodríguez de toda la vida de los buenos de los buenos lo que pasa es que para ser buen Rodríguez hay que tener 5 seguidos pero bueno también es familiar tuyo 8 buenos de las cosas no Ramos no tengo yo bueno tengo familiar político Ramos pero no directo no pero yo Rodríguez también Rodríguez sí se van buenos los Rodríguez eso es Iago ¿de qué querías que habláramos? pues mira bueno soy fan patriota estoy encantado con la Super Bowl que hemos ganado no sé por qué no sé por qué porque ibas perdiendo el 25 también también no estarías vamos vergüenza me daría a mí todavía todavía estoy alucinando la verdad no sé ni cómo lo consiguieron pero bueno pero me da un poco de cosa a decirlo pero no quería hablar de la Super Bowl bueno pues dinos outsider yo ya como Belichick yo ya estoy pensando en la 2017 y yo quería hablar de la Oseason me resulta ofensivo espera un momento no ya el que me resulta ofensivo es Belichick perdón porque efectivamente todavía no lo hemos dado ni el muerto todavía no está ni enterrado eso es es que unos días al campeón correcto es que tú sabes lo que dijo yo ya estaba pensando o sea yo quería hablar de Oseason o sea que fíjate tú espérate tú sabes lo que dijo el otro día en la rueda de prensa nada más acabar el partido Belichick ¿no? sí 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 se lo vi se lo vi a Pepe en su Twitter eso es que quedaban cinco semanas ¿no? que lo único que pensaba es que quedaban cinco semanas no 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 que iba cinco semanas por detrás de los que no estaban jugando playoff el único problema de jugar la Super Bowl es que ahora empezaban a preparar la temporada con cinco semanas de detraso respecto a los demás y que era una grave desventaja estaba profundamente disgustado después de ganar bueno como le dan 35 minutos en el descanso seguro que aprovecho váyate para hacerlo para hacerlo más justo todavía los los Petrios son el quinto equipo con más espacio salarial este año ¿qué os parece? hay que divertirse hay que divertirse amigos hay que divertirse amigos de las otras 30 y una franquilla y encima este año con primera ronda venga así no se puede Godel quítales dos que con una no ha valido espérate tú que lo de la camiseta de Patricia yo creo que lleva ronda hay que llevar ronda pero no una quita las tres primeras eso es pero no las tres primeras de los dos años no la quinta, sexta y séptima que es donde encuentran ellos las tres primeras déjaselas me ha encantado me ha encantado la camiseta de Patricia es maravillosa espectacular pero es que hoy perdona Yago que te interrumpa en las celebraciones por Boston el hijo el hijo de Patricia lleva una camiseta como la que llevaba el Garrett Blount el otro día que es el símbolo de los Petrus con la cara de Patricia pues esa es la que lleva el hijo de Patricia hoy no, no es que Patricia debe tener de verdad el vestidor de Patricia debe llevar las camisetas más divertidas porque la camiseta del norte no olvida os acordáis es que yo me las compraría todas las que lleva Patricia hay alguien que no sea es que es un espectáculo de persona en sí misma hay alguien que no sea mega fan de más Patricia es que yo no puedo ser más fan con Patricia pasó una cosa divertida hace tres años era como un peluche que estaba allí en la banda de los Petreos y nadie sabía lo que hacía y ahora es un tipo que se hagan el corazón de todos los aficionados de los Petreos y vamos a eso no solo eso que es que hace entrevistas para Head Coach quiero decir a las bromas cuidado que cuando cuando lo contratan no lo contrata a Belichick no es que se lo impongan se lo recomienda gente y tal y no sé qué y al que se lo recomienda le dice vale lo cojo pero como no funcione te mato se lo dice al que se lo recomienda en fin les ha ido mal Patricia Fan Club aquí estamos todos con Patricia yo también la barba de la NFL yo soy un fan de Patricia bueno de todo el staff técnico la verdad es que el staff técnico me parece impresionante si no es el mejor de toda la NFL poco le debe faltar a mí el segundo entrenador de cornerback me falla poco no pero hay una cosa hay una cosa cuidado no digo que no lo sea puede serlo pero hemos visto muchos salir debajo del ala de Belichick y no triunfar igual que le pasa a los jugadores le pasa a los coordinadores también es verdad que eso fue verdad en casos puntuales muy llamativos y que quitando esos casos llamativos por el subterráneo está la liga ahora mismo plagada pero plagada de gente que fue coordinadora que fue entrenadora y ahora es coordinadora en otros lados ayudantes de general managers y tal está en la liga plagada que lo está haciendo muy bien también esa gente de hecho después de ganar las dos seguidas cuando ganan las dos superbol seguidas se van a la vez el coordinador defensivo y el coordinador ofensivo Romeo Crenel y Charlie White con unos contratazos Charlie White un contratazo en el college y Romeo Crenel en la NFL y todo el mundo dijo en aquel momento que el mito acababa que la marcha de ellos dos que ellos realmente eran el alma de ese equipo me acuerdo perfectamente después de aquello tuvieron 10 años sin ganar las superbols eso con el no no era broma bien pero si quieres con el staff el staff de los Ravens del año 2000 que de ahí también salen un montón que están actualmente como Rex Ryan por ejemplo yo creo que se ven las dos franquicias que más entrenadores han despregado por la liga en los últimos años es que Rex Ryan viene también de New England depende hasta donde tires el árbol porque si vienes el árbol para atrás te sale Blair Walls te sale Bill Parcells depende hasta donde tires el árbol donde viene todo el mundo si cuentas la franquicia de New England desde que está Belichick yo creo que el primer Rex Ryan es de esa cuadra es el primero y el último gran nombre probablemente sea el actual entrenador de los Texans de Houston Bill O'Brien de hecho Bill O'Brien tú miras el staff entero de los Texans y es todo New England pero yo iba más allá en las oficinas hay muchísima gente asistentes general managers y demás que vienen de New England una de las cosas que también os quería comentar quería dar la enhorabuena a Atlanta Falcons porque la verdad es que ha hecho una temporada no hagas daño no hagas daño y una de las cosas que me impresiona o sea que ayer el domingo cuando estaba viendo el partido sobre todo la primera parte lo estaba viendo y es que me estaba impresionando porque estaba pensando vaya dos drafts que ha hecho este equipo en dos años seguidos y lo que dices tú las dos personas que están ahí Dimitrov y Pioli o algo así si Scott Pioli salieron de salieron de de las oficinas de los Patriots de los Patriots correcto y es que es impresionante o sea el trabajo que han hecho esta gente en los dos últimos drafts los chavales jóvenes que han sacado o sea me parece impresionante o sea el trabajo que yo todavía recuerdo tengo grabado el draft del año pasado cuando todo el mundo se llevó a las manos a la cabeza en la primera ronda seleccionaban a un tal Kenny O'Neill correcto no conocía ni su padre sí 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 y es que el otro día viendo el partido viendo a los tíos a los chavales que tienen en defensa fue Dion Jones fue un partido Dion Jones fue un partido ha sido impresionante Alford es un crack con lo que decías de gente que ha salido de las oficinas de Patriots y pues estas dos personas salieron de ahí o sea que han hecho han hecho un trabajo ahí tremendo y que Anu Neill pinta estrella de esto esta defensa la defensa de verdad yo estoy viendo a la gente de Atlanta desolada o sea es una desolación bestial yo lo entiendo un equipo que tiene la Super Bowl ganada falta de ocho minutos no puede estar de otra manera pero la Atlanta tiene un equipazo como habéis dicho en más ocasiones tienen un equipo para poder estar ahí unos cuantos años el problema es que el golpe que se han llevado es muy duro sí pero obviamente tienen que recuperarse pero tienen un equipazo que sepa la gente de Atlanta los que son fans de Atlanta que seguro estoy seguro que se han multiplicado en España seguro y además con razón que yo ayer escuché una declaración que me vino arriba porque yo estaba yo estaba también un poco hundido a mí me encanta este equipo me encanta me encanta Dan Quinn me encanta lo que han montado me encanta esta defensa del ataque no digo nada porque hemos dicho tantas cosas ya que buena gana y además Dan Quinn ha apostado a ganador con el sustituto de Shanahan ha apostado una locura a ganador apostaba vamos a seguir ganando salga bien o mal y tenía la sensación de que de que esta bofetada es de las que te marcan es de las que te marcan pero ayer escuché a Julio Jones decir una cosa que me encantó pero es que la dijo además en el vestuario he dado todo lo que tenía yo me voy contento con mi trabajo y el año que viene a pelear tengo la sensación de que tiene los pies en el suelo todo tengo la sensación de que de que no va a haber y Matt Ryan Matt Ryan puede salir de este partido con la cabeza bien alta sin pensar he cometido tres intercepciones que hundieron el partido no, no, no aquí la han cagado porque no pierdes 25 puntos de ventaja sin haberla cagado bien pero yo creo que están este equipo está más en el lado de esta aprendemos que de esta nos hundimos tengo la sensación si además de hecho te voy a decir una cosa casi el coscorrón a ver los dos más señalados del partido han sido Kyle Salahan que ya no está en la franquicia para bien o para mal yo creo que para mal o sea que es un tipo yo también que quede claro es que de repente hemos pasado de adorarle a decirle el culpable no, vamos a ver lo que hay que decir en ese argumento digo lo que se dice es que o yo digo a mí no me gustó el partido que no me guste un partido un partido no significa que no crea que es un genio y que ha hecho milagros o sea y el otro que sí que es un jugador que sale de este partido más que de este partido de esta semana tocado es Freeman o sea Freeman de Montafreeman de Montafreeman Freeman pide un aumento en la semana de la Super Bowl está muy poco hábil también nos contaron que el representante es un representante que no es habitual que es novato y que se ha pasado de listo y la jugada clave del partido donde realmente se decide el partido más que en ese segundo down de pase que bueno fue un error gravísimo es ese fambol y el fambol es que Freeman no sabe qué jugada se ha cantado cuando se da cuenta cuando se da cuenta de la jugada se gira porque se da cuenta que tenía que haber bloqueado y ya pasó Hightower un jugador que está toda la semana y que además no ha sido decisivo en la porque realmente mete un trasgo en el primer trasgo del partido pero es que hace 5 carreras para 71 yardas y a partir de ahí hace 6 carreras para 5 yardas que cuidado tampoco es culpa de él pero vamos y yo creo que también es un acuro de humildad el tema o sea que el resto de la plantilla yo creo que ningún jugador de esta plantilla sale después de este Super Bowl marcado ningún jugador sale todo lo contrario es una cosa para todo el mundo a ver sentirse orgulloso uno no puede sentirse orgulloso después de lo que les ha pasado pero yo creo que es un buen aprendizaje tampoco creo en lo que hemos dicho muchas veces es obvio que los petreos saben jugar estos partidos o sea yo os he escuchado en los últimos podcast que habéis estado haciendo estos últimos días y les estáis o sea efectivamente estoy de acuerdo con vosotros en que algo la cagaron para perder una ventaja que tenían tan grande pero pero como decís ahora yo creo que los jugadores o sea la verdad es que los tíos lo dieron todo hicieron todo lo que pudieron yo también o sea yo creo que también el staff de New England hizo mucho para que las cosas cambiaran no te quepas no está claro la gestión del tiempo el hacer que que la ofensiva de Atlanta no estuviera dando en el tiempo es verdad que con que es cuatro minutos no a cuatro minutos del final están ahí a veinticinco a veinticinco yardas que podían haber tirado un fin gol y ganaba la Super Bowl pero o sea yo no la gente le está dando mucha caña a Shanahan y a todo el equipo bueno no a todo el equipo pero sobre todo a Shanahan y joder yo creo que New England también tuvo mucha culpa de que de que esas cosas salieran como como finalmente salieron yo yo tengo la imagen de Bill Belich que en la primera parte y viendo jugador por jugador casi de su defensa enseñándole imágenes diciéndole las cosas que tenían que hacer y tal y seguro que en el descanso seguro que hicieron o sea ajustaron pues todo lo que se decía que no hicieron los paques en la final de de conferencia pues o sea tú veías ahí a Belich que estaba jugador por jugador diciéndole pues mira por aquí y tal o sea yo creo que también hay que darle mucho mérito a lo que hizo New England que Shanahan la cagó pues posiblemente pero yo o sea también le doy mucho mérito a lo que hizo el staff de New England y a cómo lo implementaron los jugadores en el campo mira yo te te voy a decir la verdad es que he visto el partido varias veces a mí me parece que la defensa de New England juega un partidazo global global después de verlo dos veces yo pensé que habían ajustado mucho en el descanso y que luego en la segunda parte salieron de otra manera vuelto a ver yo no vi que New England es más el ajuste de New England importante lo hicieron en la primera mitad cuando se dieron cuenta de que este chico de que Alex Mack no estaba ni al 50% ellos abrieron la línea defensiva lo comentamos además en tal cambian completamente el planteamiento es cuando deja de poder correr Freeman y es el gran ajuste del partido y ese gran ajuste lo hacen en la primera mitad realmente no esperan a la segunda mitad en la segunda mitad juegan prácticamente a lo mismo que ya estaban jugando en la primera a mí me parece que el partido global de la defensa de New England es brutal pero creo que al final este partido no se decide ni por los grandes planteamientos yo no estoy de acuerdo me imagino que hemos hablado en el programa del tema digo yo con el que el planteamiento de Sanahan fuera malo no estoy en absoluto de acuerdo me parece que este es un partido de falta de experiencia en una cosa que New England nunca falla y que Atlanta falló gravemente que fue en el descuido de los detalles Atlanta se vio ganador y dejó de cuidar los pequeños detalles y el partido al final se lo acaban llevando por cuatro pequeños detalles por la mala gestión del reloj que no es un problema de lanzar el snap antes de lo que tienes que haberlo lanzado por una decisión en segunda y once de lanzar un pase cuando estabas a distancia de field goal que fue un error claro y porque Freeman no se entera de la jugada que tiene o sea son pequeños detalles Atlanta dejó de cuidar los pequeños detalles y ahí perdió el partido en esos pequeños detalles porque la globalidad del partido el planteamiento la estructura tanto defensiva como ofensiva fueron maravillosos yo creo que sin esos pequeños detalles me acuerdo porque incluso tú veías el partido veías las caras sobre todo de Ryan que era el que más enfocaban y yo a mí me dio la sensación que se sentían tan superiores y vieron que se pusieron tan pronto o sea bueno tan pronto en la segunda parte con tanta diferencia que yo creo que hubo un momento que dijeron bueno que no estamos jugando en ofensiva da igual si en cuanto salgamos les vamos a meter otro touchdown tú veías la cara de Ryan que bueno es Mati Ice pero es que el tío estaba totalmente tranquilo o sea yo creo que se veía con la capacidad de aunque nos remonten un poco ahora salimos y en tres minutos no les metemos otra y posiblemente como dices tú sí que les faltó ahí experiencia en pequeños detalles que cuando se quisieron dar cuenta estaban ya totalmente por el partido y ya no tuvieron oportunidad para poder hacer nada yo creo que sin esos pequeños detalles pueden pueden haber ganado pero te remontan 20 puntos igual para mí la clave es el desfogamiento que sufre la defensa a causa precisamente del tiempo yo creo que todo es todo son matices evidentemente y a este nivel todo va en pequeños instantes pero si esos pequeños instantes llegan a caer de su lado si interceptan el balón de Edelman otro pase que hace Brady muy mal es un pase que el lanzamiento el balón y justo en el momento en que lanza le toca un defensa y entonces el balón sale descontrolado no no yo no digo ese yo digo en los últimos instantes a la Enzon a la esquina en la Enzon y también puede ser interceptado no pero pasa lo mismo cuando estás viendo el partido en directo tienes la sensación de que puede ser interceptado y bajo la teoría todo lo que se puede tocar se puede atrapar pero en realidad es Beasley y Beasley llega a desviarlo no hay opción cualquiera de esos detalles que cae de su lado de hecho Beasley después de la jugada cuando lleva dando los otros pasos va dando dos o tres pasos otra vez a la línea de scrimmage como que se revuelve pensándola podría haber interceptado pero es que él en ningún momento no no tuvo opción real no da igual digo cualquiera de esos detalles que cae de su lado gana en el partido pero aunque gane en el partido se han dejado remontar 20 puntos no sé si me explico te has puesto en una situación que no deberías haberte puesto yendo 28-3 nadie se ha puesto nunca en la historia yendo 28-3 en esa situación un detalle de moneda si cae para mí o cae para ti desequilibra un partido equilibrado pero no son detalles de moneda yo lo que quiero decir es que una vez que ellos se ponen 28-3 ese cuidado exquisito que se tiene en el fútbol americano que tiene Belichick en cada momento incluso cuando pierde de que no da puntada sin hilo yo creo que ellos en ese 28-3 lo vieron tan claro que dejaron se preocuparon de la sal gorda no del pequeñín a todos los niveles más que dejarse es que no tenía fuelle para más en ese caso la defensa el ejemplo más claro es lo que más está discutiendo que es la gestión del reloj ellos ven un partido 28-3 ellos no se plantean tenemos que apurar cada snap los 45 segundos y dicen si lo tenemos ganado ¿para qué vamos a apurar nada? vamos a seguir jugando a nuestro rollo que nos ha ido muy bien hasta ahora ese dejarse llevar ese dejar de preocuparse de cada momento es lo que nos queda la quema la quema de tiempos muertos la quema de tiempos muertos es una sensación de como no hace falta después no creo que tanta como que no hace falta después o esto está ganado no creo que a ese extremo pero sí que perdieron esos pequeños detalles claro pero hay incluso la propia jugada de la que hablamos del fígol que es intentan un pase en la segunda y once intentan un pase si corriese no no esa es la jugada del partido para todo el mundo pero ya no solo el fígol sino encima decides una mala jugada pero ya no solo es eso no no esa es la jugada del partido o sea todo el mundo está criticando a Sanahan básicamente por esa jugada y por la gestión del reloj bien pero básicamente esa jugada porque luego si ves ese tercer down en el tercer down completan perfectamente un pase que les vuelve a meter en la yarda 28 distancia de fígol y hay un holding absolutamente innecesario pero es que en la conversión de Edelman perdón de Edelman de Amendola hay una salida falsa de un jugador que intenta entrar en blitz que o sea son detallitos de concentración de no tenerlo esto mañana no lo contamos ya en el programa si porque no si lo podemos contar igual no pasa nada además tú querías hablar era Yago ¿verdad? Yago quería hablar de la offseason vamos a si queréis lo dejamos para más adelante pues mira ya mándanos otro correo para más adelante que vamos a tener offseason de sobra para todos no sé qué idea tenéis para esta offseason pero os quería bueno proponer o sea no sé qué idea tendréis para durante la offseason pero a mí como aficionado me gustaría que pudierais hacer un análisis equipo a equipo de su offseason agentes libres a quién creéis que van a renovar a quién creéis que van a dejar ir qué necesidades tiene cada equipo qué necesidades pueden pueden incorporar vía draft no tanto jugadores porque los jugadores hasta que no llegue el momento un poquito más adelante no estaremos más al tanto pero sobre todo qué necesidades que dónde podrían conseguir buenos jugadores en el draft y demás eso era lo que yo quería hablar con vosotros de los New England pero bueno yo si queréis lo dejamos para más adelante y si más adelante surge pues os vuelvo a mandar un os vuelvo a mandar un correo y hablamos del tema tú nos mandas otro correo y como bocadito como bocadito yago las dos cosas más importantes que tiene en offseason los patrios y yo estoy seguro que las van a resolver en el minuto 0-0-0-0 de la apertura es Hightower y Butler y a más Hightower se va a convertir se va a convertir en uno de los linebackers mejor pagados de la liga si no el mejor y con total justicia sí, sí evidente Donta Hightower Donta Hightower ha estado casi por hecho ha estado en dos jugadas esenciales para que los beaters tengan dos anillos para a Lynch en la yarda 1 en la final de Seattle es el que lo para en la yarda 1 y hace el fumble sack de esta es que Hightower es un stopper de carrera mira el partido que hace Hightower ayer lo habremos hablado lo hablaremos mañana para mí es es increíble bueno y Flowers como un partido pero ojo que Hightower lleva muchos años pero este año en concreto si la ventaja que tiene en England es que desde algún punto de vista este año tiene la defensa muy montada porque se ha encontrado con una defensa inesperada yo creo bueno para nosotros lo que pasa es que tiene muchos agentes libres pero todos los equipos han hecho hueco con lo de Jones y Collins han hecho hueco exacto para que renovar a Hightower y a Butler no les cause ningún dolor de cabeza mira uno de los que se va a ir es Martelius Bennett que es agente libre probablemente ya por edad y tal tiene 29-30 además ayer creo que ya comentó que ahora a los campeones de la Super Bowl se les pagaba muy bien claro se va a ir a la agencia libre seguro él ya ha hecho lo que quería hacer él va a hacer lo de Julius Thomas ahora se va a ir a unos Taitas o unos 49ers un jugador de Julius Thomas igual lo cortan esta semana cuidado para que veas encima por ejemplo mira es una de las cosas que quería hablar yo creo que uno de los de los puntos que hay que que tiene que atacar New England en el draft es un Tyren un Tyren joven que además creo que esta hornada viene con yo discrepo más que en la agencia libre yo creo que en draft New England debería ir a por un Tyren en el draft yo estoy de acuerdo en que pueden ir a por un Tyren discrepo en que haya buena clase a mí me huele a que van a ir a por un running back porque ya ha hablado no ha terminado bien la temporada y no tiene ninguno porque Luis no deja de ser un receptor desde el backfield y James White más todavía yo creo que lo más prioritario es otro Terlen Jones y otro Collins yo creo que las dos primeras rondas deberían ir a por un pass rusher y a por un linebacker total de estos tipos Collins para suplir las bajas de estos dos jugadores yo creo que esas son las mayores las mayores necesidades que tiene es que estos hombres como pues ya un Tyren un rato claro pero con la aparición de Flowers no sé yo si otro par van a ir van a coger la primera ronda y la van a cambiar por una segunda por tres segundos o por tres segundas y dos terceras al final van a hacer todo lo de todos los años van a acumular terceras rondas y cuartas rondas van a coger sin ninguna duda un running back no lo dudes o sea van a buscar el sustrato de Blon y no sé el contrato de Blon como está sí pero en tercera ronda eso es en tercera ronda cuarta ronda van a buscar un norte sur porque lo necesitan como el comer van a buscar yo sí que creo que Mitchell ha jugado buena temporada pero yo creo que ellos van a seguir buscando un receptor profundo que la verdad es que no lo encuentran ¿está Floyd? ¿está Floyd? Floyd está cortado inmediatamente Floyd no creo que haya viajado ni en el avión de vuelta un cabeza loca Floyd no le cogieron para sustituir a Mitchell mientras tuvo Mitchell lesionado y no le no tienen más vuelta de hoja pero vamos yo creo que van a preocuparse del Buffy van a coger un receptor otra vez y luego lo que tú has dicho y luego lo que tú has dicho en el Parras o sea yo creo que eso es lo que van a hacer pero a lo mejor este año tenemos dos primeras rondas van a coger un kicker en ronda baja no te extrañe porque lo de Gostkowski yo creo que ya le tiene muy mosca y además Belichino no se corta un pelo yo no creo que coja nadie en el draft yo creo que va a probar va a probar kicker pero lo van a coger él siempre lo escoge en el draft sin draftear hasta ahora lo ha hecho vamos con Gostkowski siempre con Gostkowski y con Gostkowski bueno y con Minatieri también no pero bueno quiero decir que para sustituir a Binatieri sí que lo cogió en el draft que fue una gran sorpresa entonces cuidado yo en ese sentido de los Petri siempre hay que esperar cosas inesperadas sé que está sobre la mesa y que es un rumor que parece loco pero que a nadie le extrañe si Gostkowski empieza a sonar en traspasos y este tipo de cosas siempre hacen cosas un añito antes de lo que la gente haría y que a nadie le extrañe que a nadie le extrañe que veamos cosas extrañas con ese tema queda el tema importante de Garapolo que como os decía a lo mejor nos plantamos con dos primeras rondas espérate en el mercado va a estar pero no van a dar el 2 por Garapolo Garapolo si sacan en San Francisco yo puede ser pero van a dar el número 2 pero te dan una segunda y una tercera te pueden dar la primera el año que viene pero el número 2 de esta no te lo van a dar por Garapolo no, no, Garapolo yo creo que no sacan una primera ronda claro, pero el 15 de los Browns si sacan una primera ronda no creo que sea un top 10 pero es que los que no están en el top 15 para atrás no necesitan hay un equipo situado en el oeste del estado de Nueva York que quizás llama uno a mi no me parece que Garapolo vaya a haber mucho si va a haber siempre hay pero no creo que a mi Gronkowski fíjate me dio muy mola el rollo la celebración del anillo estaba como de añadido no os disteis cuenta que no estaba el tío tan integrado se nota que ha estado sin jugar dos meses pero yo si que creo que se va a hablar mucho de Gronkowski y no me extrañaría nada que acabara fuera de este equipo y ahí si que se sacan una primera ronda de narices no no está caro pero sin duda Gronkowski vamos pero bueno eso es lo que te digo Gronkowski bienvenido a la Super Bowl y esta época que viene ahora de llena las managers y formaciones de equipo me parece apasionante fascinante soy un apasionado de esta época fascinante además están muy por encima de cualquier otro deporte totalmente porque de repente una estrella va a un equipo cualquiera este periodo de los próximos meses de aquí a mayo forma los campeones y no hay ninguna liga en la que sea tan evidente como que el trabajo de oficina es tan tan importante y eso que dicen de empieza la travesía del desierto y tal haz mi travesía del desierto en la NFL junio y julio eso es el resto aquí no para mí no hay travesía del desierto ni nada y para nosotros como estamos preparando la no bueno hablo como aficionado para aficionado lo peor es eso junio o julio es junio o julio pero oye yo supongo que el que es muy nuevo no pero casi que el que lleva 3-4 añitos ya está con un ojo en el draft y con un ojo es que nos pasa una cosa me imagino vosotros habéis estado viendo durante durante el mes de enero unos partidos así de exilición que han estado tal pero los equipos serios como los Reymes y los Bills estamos trabajando en el draft efectivamente los Pedro se han perdido 5 semanas jugando anda 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 bueno Diego mil gracias por tu llamada un placer como siempre un abrazo amigo hasta luego hasta luego bueno señores pues ya sabéis que si queréis hablar con nosotros un correo una hora y vamos a hacer ahora que buenas dos llamadas dos y la otra ha sido terrible que divertida no podemos hacer no podemos hacer la pelota a la familia está muy muy mirado y concentrado bueno si queréis hablar con nosotros ya sabéis nfl arroba diarias.es nos mandéis vuestro nombre vuestro teléfono es importante y es importante también nfl arroba diarias.es si lo mandáis a domésticos furia arroba no llega sobre todo al punto com no es punto com es punto es y con esto y un bizcocho damos por concluida la temporada nfl 2016 este lo consideramos el último o el primero de la nueva no el último este es el último de la superbol si porque además esto ahora es una gozada porque se acaba porque si fuera como hace siete o ocho años ya no sé cuándo lo cambiaron o diez años ya era ahora llegaba la provol una semana después sí era horrible ahí sí que el agujero negro era después que era horrible no pintaba ahora por lo menos nos lo han quitado de en medio y yo creo que esto hemos dado por concluido y la semana que viene empezamos la nueva temporada con la agencia libre y los fichajes y el año 25 campeones el alcohólico el alcohólico de sarkisian el alcohólico de sarkisian llevando el ataque a los fancos pero si es que tiene que empezar ya la temporada yo quiero ver eso bueno señores hasta la semana que viene